Querido amigo, ¿qué los tienes? El día de hoy hay un reto. Un reto que no solamente me involucra a mí, sino me involucra a mis habilidades de entrenar gatos. ¿Sí? El día de hoy les voy a mostrar cómo entrenar a tu gato. Cómo hacer que tu gato toque una pequeña campana para pedir comida. Acompáñenme a ver a Kenzie comportándose de una singular manera. Venga. No salgas muchachas, hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas bebida, estamos bien jodidos. Quédate en casa, que por tu bien. Ese coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa, pústate bien. Ven. Kenzie, ven. Ven. Súbete. Eso. Ven acá. Ven acá. Ven. ¿Quedamos? Ven. Toma. Ven. Ven. Pícale acá. Ven, pues. Ni siquiera te vas a comer la croqueta. Kenzie, ven. Ven. A ver, ven acá. Tenemos que aprender a hacer trucos. Ven. 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 Kenzie. Ven. Dios mío. Espérate. Ven acá, Kenzie, por favor. Por favor, ven acá. Ven. 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 Por favor. Toca la campana. Niño. Mira. Ven, que te voy a dar. Ven. Por favor. No me hagas que den ridículo. Ven. Oye. Disculpa. Ven. 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 Ven, 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 ven. Hay mascotas a las que a su dueño les viene valiendo un camote, ¿no? Realmente hice todo lo posible, le puse sus croquetas, le di pedacitos de atún y simplemente no quiso hacer caso. Creo que mi gato tiene una personalidad única. Por no decir que es un gato muy desobediente. Pero bueno, es lo que pude hacer. De hecho, no pude hacer nada. Estos fueron los días que estuve grabando con él y espero que les haya sacado una sonrisa. Eres un fracaso, mi hermano. O sea, no le hizo caso el gato nunca. 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 Hoy, 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 ríe. Hoy, 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 canta. Hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura.